como están estimados aquí estamos nuevamente en el jueguito el recuerdo hacía rato que no hacíamos un jueguito el recuerdo que no hacíamos un jueguito el recuerdo bueno que les traigo ahora para ustedes nada más y nada menos que facsanadud facsanadud un juego del año 1988 que fue sacado para la consola de nintendo wikipedia que nos dice relacionado con facsanadud un poquito dice facsanadud un título de un videojuego de la empresa falcon para la consola de nes o sea la nintendo la fami como en japón y fue lanzado al mercado en el año 1987 y llegó a américa durante los años 90 de qué trata la historia puta la vamos a ser súper corta como pueden ver ahí en el logo hay una ciudad que está como pega al árbol este árbol el árbol de la vida y esas ciudades son como la ciudad de elfa en este árbol vivían enano vivían troll de todo el agua pero qué pasó que cayó un meteorito arriba del árbol y quedó la caga y los primero interesados en saber qué huevada había en el meteorito fueron los enanos y qué pasó que los enanos se metieron en el meteorito lo tocaron se envenenaron se convirtieron en monstruos los huevones y empezaron a dejar la caga en todo el árbol de la vida fueron perjudicadas la ciudad y todo ese tipo de cuestiones entonces empezó a quedar la caga en la ciudad y qué es lo que pasó que ya no tenían nada que hacer y justo llegó nuestro héroe como pueden ver ahí está el árbol de la vida todo destruido y está para la caga y viene llegando nuestro héroe y se encuentra con que la ciudad está hecha bolsa y ahora empieza la historia del juego vamos a darle aquí estamos en el jueguito el recuerdo para usted y lo vamos a terminar porque para eso estamos ahí viene llegando nuestro compadre he estado en un largo viaje regreso a mi hogar para hallarlo casi destruido la puerta está cerrada y no hay gente aún los muros se desmoronan qué será lo que pasó bueno nuestro personaje salta y pega y puta después van a cachar que tengo como un inventario y todo ese tipo de cuestiones que podemos ver arriba la m es la magia la p es la energía la e es la pota la g el gol la e la energía parece y la t el tiempo que te duran algunos hechizos bueno ya vamos a ir cachando entremos ya que no encontramos que un aldeano voy a ver al rey ahora mismo aún se acaba de regresar al pueblo la paja era que claro los textos eran medio lento pero bueno lo vamos a tratar de ser entretenido aquí por ejemplo uno podía entrar y se encontraba con estos buenos que te vendían comida gente que te vende típicos buenos aprovechadores mientras el pueblo está para acá esta gente que está acá como que te cuenta historia esa pareja de aldeanos elfos te dice los enanos roban el dinero y la joya de los elfos y esta otra mina te dice escucha a la gente te puedes perder si andas solo caminando por ahí vamos a seguir avanzando esta comadre me dice anda a hablar con el gurú porque este es el castillo del este es el pueblo elfo de eolis ya estamos en eolis y se encuentra en el fondo del mundo árbol visita el gurú antes de que vayas al castillo del rey esta guay que está acá atrás que es como una iglesia es la casa del gurú entonces uno que pasa la llegada aquí una y hablada con el gurú el gurú te dice si vas a ver al rey llega este anillo contigo servirá para identificarte no lo pierdas anillo del elfo como voy a perder un anillo en la cual no se puede ni seleccionar ya eso quiere decir que ya soy un elfo visita a los gurús de cada pueblo ellos te darán un título según tu nivel buen dato y ese título te hace como más fuerte y todo ese tipo de cuestiones te hace como pegar más bacán seguimos avanzando en esta tienda aquí hay un guán que vende llaves en esta otra hay un guán que vende armadura y este guán que se está fumando un cohete acá los enanos ya están en el pueblo el final ya está cerca ese guán ya está muerto entonces seguimos avanzando y nos encontramos con estos supuestos enanos que no sé que voy a hacerán como unas tortugas con pincho tenemos que saltar muy fácilmente aquí hay un hueón que puta te da energía a ver ya conozcámoslo este ancianito que nos dice por ejemplo yo te daré magia por 200 de oro no tengo ni uno te falta ya si sé este viejo nos da magic power y este otro guán que está acá al lado nos da energía a ver que nos dice esta pequeña aldeana casi no nos queda agua para la historia este guán si yo no llevaba el anillo no me dejaba entrar pero aquí puedo entrar y aquí vamos a hablar con el rey de Eolis gracias por venir un desastre ha ocurrido las fuentes de agua ya no fluyen además los pozos se están secando muchos han ido a investigar pero nadie ha regresado por favor ayúdanos te daré estos 1500 de oro y úsalos para prepararte antes de partir será un viaje muy peligroso te deseo suerte de ahí el viejo nos da 1500 de oro brígido yo lo que voy a hacer es si antes quiero ver una hueá acá permiso voy a arreglar un poco el video y le vamos a colocar paleta RGB para que cambien los colores y sean más bonitos esos son los colores originales del juego la paleta RGB ya entonces salimos de acá aquí el guardia nos dice suerte ya entonces nos vamos lo primero que vamos a hacer es comprar energía vamos a saltar acá este y vamos a saltar acá este ¿cacharon esas? voy atrás de las paredes salto este y salto este otro seguimos avanzando es muy importante en este juego tener plata acá el buen te dice ¿tenía un arma para defenderte? obviamente este buen que está acá que nos vende armas le vamos a comprar una daga y aquí yo les voy a enseñar una técnica hola vendo armas ¿qué te gustaría? quiero comprar ¿y qué te gustaría? quiero comprar una daga como pueden ver ahí podemos comprar una daga un elixir weón y varias cosas más la única lata del juego es que claro hay que esperar un poquito más o menos el tema de los bla bla y la bla bla pero bueno ya que te gustaría ya vamos a comprar el deluxe que sería magia la magia la puedes tirar claro con el mana ¿qué más? ¿qué más le vamos a comprar a este compadre? le vamos a comprar una red potion ya listo basta basta chau ahí salimos de acá y a este guón de acá al lado le vamos a comprar una llave ¿qué es la llave que vamos a necesitar más adelante para poder salir del pueblo? hola vendo llave ¿qué te gustaría? vengo a comprar ¿y qué te gustaría? la llave que vale 100 pesos que es la llave jota ya chau entonces ¿qué hacemos después? nos ponemos acá elegimos nuestra llave nuestra arma y ya tenemos arma y llave y ahora lo que vamos a hacer nos vamos a dejar morir y nos morimos vamos a aparecer ahí mismo no se preocupen este es un mensaje que te decía no tengas pensamientos negativos recuerda tu mantra entonces ¿qué es lo que pasa? fíjense la energía ahora la tengo llena la magia y... y la energía y estoy 0 pesos entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a volver a ir donde el rey y le vamos a decir puta weón ¿sabéis que estoy terriblemente pobre? tirate unas lucas y el weón va a decir este weón viene de nuevo para acá ya le vamos a tirar unas lucas más y el viejo me vuelve a contar la misma historia y me pasa los 1500 gold de nuevo es una técnica más o menos para ir lleno porque no te puedes ir con esa cagada energía con la que estabais partiendo al principio entonces ahí ya nos cuenta todo de nuevo que los pozos se están secando que puta los enanos están invadiendo por favor ayúdeno te daré estos 1500 de oro úsalo para prepararte antes de partir será un viaje muy peligroso y ahora recién vamos a partir y nos vamos espérate ahí no me has sentado rey que te voy a salvar este árbol de la vida ya entonces ahí seguimos avanzando saltamos aquí nuevamente y saltamos a este otro no les puedo pegar porque el mono no se agacha para pegar ya ahí y acá te dicen los mismos textos y ahora nos vamos a ir de este pueblo según que nos dice si sigues el camino llegarás al pueblo de Apolune ya vámonos a Apolune y aquí empieza la acción hay un enano dentro de un ciclo que es una hueá rara y me da unas luquitas ya tenemos la llave puesta use la llave listo salimos de la hueá y aquí empieza la historia tenemos que empezar a matar estos monos como pueden ver el entorno gráfico se ve como que hay un árbol hay construcciones hay hueás destruidas está bien está bien pensar la hueá ahí voy por una raíz me imagino que esa hueá café del fondo debe ser una raíz no sé nos vamos a encontrar harto rato con estos enanos o sea con estas hueás esos ciclops que están allá arriba la canción muy buena muy entretenida y vamos a tratar de matarlo porque quiero plata aquí empezamos a escalar el árbol de la vida nuestra primera escalera es un árbol enorme ya seguimos por acá más ciclops igual se ve como simple la hueá pero es tan simple que uno se desespera de ese hueón y quiere puro matar toda la hueá rápido y te matan igual ya estos hueones ni un brillo estos son pobres no te dan ni plata cuando los matáis y allá arriba es una hueá oculta que hay hueón que te vende unas hueón muy caras que no vale la pena ir para allá te vende como un arma que cuesta 5 lucas y recién estáis partiendo ya aquí estamos en otro pueblo bueno no es un pueblo es como una un puesto fronterizo la torre de trun está llena de enanos aquí que podemos comprar algo nuevo que te gustaría aquí ya puedo comprar un escudo por último para que me defienda la hueá gracias por comprar y vamos a comprar otras pociones ya vamos a comprar unas dos pociones más para irnos lleno y quedar power quiero comprar que te gustaría igual es súper importante tener estas pociones el máximo ítem que uno puede tener dentro del inventario son 8 vamos a comprar otra más de la última y nos vamos ya estamos me quedé con 200 pesos chau vamos otra cosa que vamos a hacer nos vamos a poner nuestro escudo y nos vamos a poner nuestra magia bueno aquí hay unas cantinas donde uno puede conversar con los hueones que están acá y te empiezan a decir a contar más o menos el tema de la historia te dicen el pico debe estar en la torre lo obtendrás si matas al enano si tienes el pico podrás romper la pared pero si no lo tienes estoy cagado a que se refieren con el pico se refieren aquí más adelante hay un como se llama hay una pared el pueblo de Forpa está más adelante y la única forma de poder cruzar esa pared es con el pico tengo que picar ahí y poder pasar ya aprendiste el mantra del gurú el mantra puede regresarte a la vida ya a que se refiere este compadre que cuando uno te mata el gurú a ver el gurú te enseña como un mantra que es un código un password puede llegar a 8 items todos son importantes escoge con cuidado pues como se llama miren aquí voy a estar donde el gurú espera sale y este te da un password mira necesitas paz mental yo meditaré contigo ¿cachai? y ese era el password que había que anotar puta todo chat porque si te mataban o como el nintendo no podías salvar tenéis que anotar ese tremendo password y después para volver a jugar desde aquí tenéis que meter ese password ya seguimos nuestra aventura estamos listos tenemos un escudito no esto tiene puras ganas de jugar Faxanadu ya este juego me encantó y lo terminé cuando chico lo terminé todo el rato como a las 6 de la tarde mientras todos jugaban y yo estaba ahí terminando el jueguito todavía recuerdo a esa wea obviamente a nadie le importó porque todos encontraban que el juego era malo uno que uno en esos tiempos lo único que quería era llegar y jugar, no sé, juegos más de pelea y weas raras y aquí vamos a ocupar un item voy a tener que ir a buscar la llave espérase un poquito ok, dejé la llave acá en el pueblo, en un condor pero eso nos va a servir para hacer más moneditas ya, ahí tenemos más monedas igual esta wea me sirve como para cachar después mi error ahorita esa wea, igual la entretenida ya, este weón de acá, el de las llaves ¿dónde está el weón de las llaves? ahí está ya, véndeme una llave compadre hola, vendo llaves ¿qué te gustaría? me lo ponen ahí con un cigarro ahí está la llave J que cuesta 140 pesos ya, chao nos vamos vamos a poner a ver, nos vamos a tomar esa poción la poción se toma palanca para abajo y el de salto y nos vamos del pueblo lo que sí vamos a poner la llave ya, ahora sí ha costado partir un poquito pero bueno, es así el juego tenés que, puta estar pendiente de todo que no te falten llaves que no te falten pociones, weón más adelante aparecen unos jefes gigantes weón y todas esas weas yo no cachaba nada en esos tiempos, weón de esos juegos por ejemplo el del Final Fantasy y todas esas weas de que el leveleo y todas esas weas este juego no trae leveleo o sea trae como un leveleo que te lo ponen como por por títulos cachai que soy guerrero, héroe y todo ese tipo weón miren, voy a tirar un poder el poder se se tira a la palanca para arriba ahí pegando ¿ven? y ese weón medio comía pim ya vamos a matar este weón ahí está y aquí vamos a entrar ocupamos la llave use la llave vamos vamos y ya estamos en nuestro primer dungeon la gráfica es espectacular te hace sentir totalmente encerrado así como en una parte que está seca la weón vamos seguimos avanzando por acá por estos calabozos estos calabozos como no sé que están dentro del árbol ya ahí seguimos subiendo el compadre también corrida miren uno se puede dar impulso ¿ven? ahí está caminando y después como que anda más rápido esto weón es con carecabra weón hay que esperar que se acerque para saltar y pegar vamos otro carecabra no sé por qué nunca han hecho como un remake de este juego así era espectacular weón hicieron uno del Kidigarus para la DS weón y hicieron uno de Faxanadu weón ya listo muere y nos vamos haciendo ricos de a poquito igual hay que juntar harta plata weón los ítems más adelante son súper caros ya subimos acá y la música weón tiene su banda a ver el temita de cuando tú te cambiás de pantalla lo divertido es que te devolvías a la pantalla anterior y los personajes vuelven a aparecer o sea no mueren nunca weón más que todo que podís pasar de una pantalla a otra no más pero los o sea te podís devolver pero los monos siempre van a salir lo bueno es que cuando si tú por ejemplo saltás y al otro lado sigue saltando ahí ahí va ya el primer jefe mire me lo comí weón ya hay que quedarse parado ahí no más tranquilo y tirarle los Kamehameha de nuestro amigo ups vamos esto hoy murió murió el enano supuestamente es un enano ya tengo el pico buena como pueden ver ahí en player a ver bueno título novicio siguiente nivel de los 2200 ah experiencia experiencia 1086 esa era la E la E de la experiencia arma hand iron leather armor small shell deluxe y un anillo que me identifica que no ahora caché que era la experiencia esa weón vamos uy madre más plata bien mientras más experiencia tenemos más fuerte pegamos parece por eso que hay que a ver me subió a 49 o sea igual es importante matar los monos esa weón nunca la pescaba nunca pescaba en el tema de la experiencia ni de nada nada de esa weón jugaba no ya esta salamandra que onda que weón salta tanto mira como me tienen uy dos caricabres ven pa'ca ven pa'ca compadre muere ya seguimos avanzando ups pa'qué tan apurón pa'qué tan apurón ya po' que atroba el mono ese weón no quiero matar porque quiero plata si la plata es súper necesaria después vamos a tener que comprar una espada weón tenemos que llegar más o menos con 4 lucas de dinero para poder comprar cosas bien Alejandro bien ya muere ya otro ciclope ah otra más ah la daga tan ordinaria weón y el traje weón va con un un arrobel weón un arrobel murió seguimos avanzando y aquí nos encontramos con la famosa pared que no nos dejaba pasar entonces ítem no no eehm eehm ítem tendría que ser pico un pico un pico en la hueá ahí está palanca abajo y lo aplicamos he usado el pico listo 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 esto bueno es como lo vamos a asegurar acá para que no nos vayan a hacer daño listo ojalá que alcance a cargarle esas monedas a ver no no alcance pero al menos pase invicto ya seguimos subiendo por acá ahí aparecen enemigos nuevos son buenos con cabeza de callampa son como unos hongos humanoides seguimos subiendo y avanzando por este gran árbol y salen otros monos más son buenos que se parecen a orcos de jimán son buenos cuando tú los matás y te dan energía mira así no parece que vamos a tener que aplicar red potion no todavía no vamos tuve que tomar impulso y ya este buen me va a comida ya muere y dame comida miren si yo me devuelvo y vengo para acá de nuevo me usaron un mono ahí que mal bueno vuelvo a aparecer el mono y le puedo volver a sacar más comida en este caso estoy cagado porque atrás colocaron unos monos que ustedes esa mano me dará más experiencia vamos a echar el tiro la vamos a ir a buscar lo único que sé es que esa mano toda la comí y pegáis más brígido vamos a ir a buscarla de todas maneras uuuuy vamos pasamos justito vamos vamos ya el guante el guante aumenta el poder ofensivo bien eso quiere decir que pego más fuerte ¿no? igual la hueva se demora ya vamos este huevón me va a disparar acá vamos esta no alcancé el escudo vale callán pero a ver ni un brillo el escudo vamos ya seguimos por acá a ver igual me lo comí llegamos al pueblo ¿no? este es el pueblo de Fort Powell ya el guán del pan ni un brillo el guán del arma el poder del guante se acabó no vale la pena ir a agarrarlo tenemos 3.047 pesos o la vendo armas ¿qué te gustaría? a este huevón le vamos a comprar una espada y una armadura y tal vamos a ver vengo a comprar ya la Lones World cuesta 1.600 es mal chill ya lo primero la vamos a comprar la Lones World ya 2.500 para la otra hueva a ver le vamos a comprar el escudo yo creo a ver 1.100 small chill ya tengo una small chill ya estuve en mail 2.500 no me alcanza vamos a ver otra red potion por si acaso gracias por comprar entonces ¿qué tenemos? tenemos 4 red potion terriblemente asegurado este viejo vendió una small chill a ver ítem a la hueva escudo en player veo la hueva si si ya tengo una small chill lo que tengo que hacer es juntar plata para comprarme la la armor vamos ya tengo experiencia 1786 yo le daré el título de aspirante asegúrate de merecerlo bien mi próximo título es a los 2200 level tengo que seguir matando monos agua de tres manantiales llena de la fuente encuentra los tres y el agua regresará a la fuente le resumo un poco esta parte en este capítulo de esta ciudad lo que voy a tener que hacer es ir a a darle vida a tres fuentes de agua para que esto bueno le llegue a wit y todo el cuento y puedan seguir vivos vamos a comprar la llave J que va a ser la llave que me va a servir para poder abrir una puerta más adelante a todo esto nos vamos a cambiar de arma tenemos la launch world ya escudo magia ya nos vamos a tomar una una poción que ya la tenemos que he usado red potion igual debería haberme heliado por acá bueno vamos a heliarnos acá si lo tanto hay plata ya ya cúrame quiere un tratamiento será mire este bueno es cariño ya filo ya cúrame la magia ya no hagas estupideces ya 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 a ver hay un manantial en la torre de la fortaleza encontrarás la fuente seca y la entrada a la torre justo arriba del pueblo que tengas suerte bonita ella la más linda del juego ya estamos listos vamos seguimos nuestra aventura ya matamos a estos monos y vamos a ir a entrar al primer dungeon son tres dungeons acá uno que está acá arriba otro que está en el cielo y otro que está abajo vamos a tratar de igual matar monos para que nos den una experiencia y todo eso bien Alejandro te caíste no estás bien en plataforma ha estado un tres vamos ya seguimos avanzando acá miren vamos a dar un impulso espere aunque empiezo a correr más rápido ya y llegamos acá fíjense que ahí está la fuente esa guaya que lo está apuntando que parece una mano y ahí arriba hay una puerta esa fuente es la que tenemos que echar a andar con tres fuentes más que están selladas en este momento y y ahora vamos a echar la primera fuente ahí ocupamos la llave jota ya estamos dentro tenemos que matar muchos monos acá yo creo que vamos a terminar esta parte y lo vamos a dejar hasta por acá vamos a salvar las tres fuentes primero y después cuando lleguemos al otro pueblo vamos a dejar la grabación hasta ahí porque igual es caleta ups puta estos hueones gorditos puro problemas la música es buena bueno no estas buenas me han comido llego allá o no a ver justito vamos vamos lleno vamos lleno vamos que se puede bueno acá hay un viejito lo que nos va a pedir nos va a pedir que le llevemos un elixir ya y ese elixir va a ser el que va a servir para poder darle la vida a la fuente de agua si subimos por esa creo que ahí vamos a ir a buscar el primer elixir vamos a bajar que esto es bueno en página acá ya ven para acá listo que tal la experiencia de 2004-63 vamos nomás ya que buena la gráfica las cosas que se podían hacer con la NES bien alejandro estoy super bien en plataformas ese mono maldito hueón ya vamos aquí vamos al tiro a buscar el elixir hueón porque La 어� ayuda sería para poder perder el tiempo a pesar de que me dan un ungüento que te hace invencible por un rato pero hay un brillo la hueón Cachan a ese jefe, este jefe sirve para sacar plata, fíjense mirá, cacharon, entonces así que es lo que pasa, que si yo me devuelvo a otra pantalla y vuelvo para acá, es la luz, voy a seguir haciendo plata, osea vamos a hacer esta, bueno, la verdad es que para poder pasar el juego tranquilamente, necesitamos al menos, unas 20 lucas diría yo, unas 20, 25 mil pesos, chucha, aquí aparece este jefe, esas rocas cuando te caen en la cabeza te hacen cagar, y acá tenemos un elixir, ya, ya tengo un elixir, entonces ese elixir va a ser el que nos va a servir para pasárselo al viejo, y el viejo va a como activar la primera fuente que está como al otro lado de esta pared, osea, al lado derecho de esta pared, para allá, osea tengo que volver a pasar por aquí, vamos a matar a este weon, oh, fíjense me soltaron las botas, ya tengo wind boots, osea puedo volar, a ver, miren, miren, yo en este momento, les voy a mostrar algo, yo por donde tu tengo un item, a ver, player, fíjense que ya está, abajo está el elixir, ya, para que me sirven los elixir, en mi caso, para mi, por ejemplo, si me matan, fíjense, he usado el elixir, el elixir se activa automáticamente, y me llena entero, ven, entonces, que volver a tomarlo, y se lo miro a pasar el viejito, pero saben que, prepárense para este tema, porque miren lo que voy a hacer, tengo 2493, observen lo que voy a hacer ahora a hipervelocidad, porque esta igual la vamos a adelantar, ya, 1, 2, 3, démole. Miren, 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 miren ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suficiente! ¡Suficiente! Hice 30 lucas Lebeleando ahí con el mono ese y toda esa hueá Ahora me van a matar Ya vamos a dejar un item acá Vamos a dejar el item de la Red Potion Y vamos a seguir avanzando Ya tenemos el elixir Y ahora se lo vamos a pasar al anciano Al anciano para que este hueón pueda activar el... El... ¿Cómo se llama? La fuente Habíamos dicho que... ¿Cómo se llama? Que estamos activando las tres fuentes de la vida del árbol Para que puedan fluir los... ¿Cómo se llama? Los manantiales purificados del veneno Que ha soltado el meteorito que cayó arriba del árbol de la vida Entonces, ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a devolver Donde el anciano va a entregarle este elixir Para que sane el primer pozo Ahora En este mismo dungeon donde yo estoy ahora Hay un cura, un... ¿Cómo se llama? Un... Un priest ¿Ya? Que el hueón me tiene que dar un anillo Pero ese hueón me va a dar el anillo una vez que yo... Que yo le... ¿Cómo se llama? Le... Le... Haya limpiado la fuente La fuente del cielo, una hueón, así De ahí van a cachar Igual vamos a tener que volver para acá a hablar con ese... Ese mono Pero por ahora vamos a... Vamos a limpiar la primera fuente de... De agua ¡Guau! Me ha sido cachacabra Ya ¿Les gustó el... El leveleo de recién hueón? Me las mandé, bueno No habré estado como... Puta media hora hueón Pero aquí estamos en el juego del recuerdo para usted Y vamos a terminar Faxanadu Lo recuerdo es que, claro Vamos a limpiar las tres fuentes En el capítulo de las fuentes De las fuentes de la vida Vamos a limpiar estas tres fuentes y... Y nos vamos a ir a descansar Porque igual... El juego es largo Es como para uno... Uno o dos episodios El jueguito del recuerdo Así que... Vamos a hacer eso Bueno, aquí está el primer viejo El anciano Ahí ya está arriba con la fuente Está toda seca Y le vamos a ir a entregar nuestro elixir Tenemos cuidado con esta abejita Y ahí conversamos con él Has hecho bien en venir hasta aquí Ya pues Has hecho bien en venir hasta aquí Este es el manantial de Trunk Necesitarás un elixir Para revivir el manantial ¿Me darías tu elixir? Este manantial fluirá de nuevo Hay otros dos manantiales Mejor ve a buscarlo Listo, ahí está el primer manantial listo Y recordemos que cuando matamos al mono ese Que lo leveleamos Nos dieron estas botas para volar ¿Ya? Eso quiere decir que Vamos a tener que volar en algún momento ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora van a cachar Sale Ya Vamos a ocupar el ungüento Estoy libre de daño Gracias al ungüento Buena Listo, nos vamos Vamos a pasar corriendo rajado Para que nadie nos toque Podríamos sacar unas monedas más Con estos monos El weón No puede tener más plata Bueno Después ahí arriba vamos a tener que pasar Porque arriba es donde está el cubre Y toda la weón Puta Vamos Corre, 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 corre Compadre Corre, 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 corre Bien El poder del ungüento Se puede acabar en cualquier momento Listo Volvimos Entonces Corre Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ocupar las botas de poder Uy Nos vamos a tirar acá Llegamos acá abajo Y en esta segunda pantalla El poder del ungüento se acabó Y en esta segunda pantalla Vamos a ocupar las wing boots Bueno, les voy a mostrar lo que hay acá al lado En realidad Una weón haciendo un brillo Más plata, más plata A veces uno cuando lo mata Te regalan una red potion Ahí me la regalaron Perfecto Yo tengo una red potion Y nos vamos a tomar esta otra Yo creo A ver Si, tomémosla Para no andar tan pobre He usado red potion Ya, ahí andamos duros Vamos Buen tema Entonces aquí ¿Qué vamos a hacer? Item WinBots He usado WinBots Y nos vamos volando Wiii Ahora volamos ¿Cachai? Vamos volando por acá Tenemos que tener cuidado Con estos monos Que se parecen A los orcos de He-Man Hay que corremos rápidamente Pasamos por acá Llegamos mucho a las alturas Y aquí hay otro anciano El segundo anciano Te diré sobre el agua Del manantial El agua había sido envenenada Por los enanos Pero el veneno Ya casi desapareció Así que ya podemos Revivir el manantial Ahora Observa El agua volverá a fluir De la fuente Ahora Y tenemos agua Volvemos a hablar con él Obtén la llave del gurú De la fortaleza Y ve a buscar El primer manantial Escondido Eso quiere decir Que tenemos que volver A la maldita fortaleza Donde estábamos recién Y si pasa por acá No Vamos Vamos Quedan 15 14 13 A ver Podré subir por acá A ver 12 11 10 13 9 8 7 6 5 4 Ahí igual le hice 3 Vamos Vamos Que se puede Sale Ah Puta el maldito Me va a pegar Ah Igual voy a tener Que volver Tengo que volverme Igual al pueblo Que soy Tengo que volverme Al pueblo De todas maneras Porque Porque hay una llave Ahí Mejor Porque en total Vuelvo más duro Ya vamos Total Aquí abajito Nomás Todo el huevo Que hice Y después me matan Si imaginan Y aquí estamos En el pueblo De la muerte Es el pueblo Que estábamos Delante No me acuerdo Como se llama Forecam No sé cuántito Entonces Aquí vamos A comprar La llave ¿Cuál era La llave Que es Para poder Abrir La super Fortress Hola Vendo Llaves ¿Qué te gustaría? Ya Pues vamos Que yo Abre tu mal Un botón De esto Super Joystick Vengo A comprar ¿Y qué te gustaría? Una llave Quiero la llave J ¿Ya? Perfecto Y también te voy a comprar El tiro La otra llave Voy a comprarle La llave Queen Que es la llave Que después nos va a servir Para poder entrar Al otro mundo Ya Gracias por comprar Vamos Vamos a comprar También La armadura Este viejito Que está acá Que nos vende Armadura Nos vamos a poner Un armadura Y nuestro monito A cambiar su apariencia Se va a parecer Mal Al rey Arturo Del goz Están goblin Me gustaría La student mail La student mail ¿Cuánto? 2500 Ya pues Ya Y vamos a comprar Unas pociones También Una nomás Puta la wea ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Qué quieres comprar? Y quiero comprar Una Road Pouch Puta esta huacabo Gracias por comprar Ya Entonces ¿Qué tenemos los ítems? Tenemos Tres Road Pouch La llave La llave Queen Y la llave J Vamos Y ahora Nos vamos a colocar Nuestra Superarmadura Armadura ¿Ven? Ahora ya me veo Diferente A ver ¿En qué pueblo estamos? Ah Si la fuente fluye ¿Qué dice esta vana? Si la fuente fluye El agua Volverá al pueblo Claro En eso estamos Estamos tratando de Reír la fuente Ah Y vamos a pasar Donde el gurú Para que nos dé Nuestra experiencia Tenemos Experiencia 32.735 Yo te daré El título De Superhero Asegúrate De merecerlo Bien Y A ver Ya nos vamos a curar Aquí con este Compadre Va a ir durito ¿Quieres un tratamiento? Gastando plata Gastando dinero No hagas esfuerzos Ya Gracias Y le pasamos a Pasamos a toqueter Aquí a la enfermera Que está muy buena A ver ¿Qué nos dice? Cuando empujes La roca de la fuente Verás el pasaje A Mascón Mascón El otro pueblo Que tenemos que ir Pero necesitas El anillo de rubí Si, si voy a ir a buscarlo Ahora Ya Vamos Más armado Más duro Más power Supuestamente Hago más daño Entonces ¿Ahora dónde vamos? Vamos a ir a hablar Con el gurú Que está escondido En la fortaleza Que estábamos recién Para que nos dé el anillo Y Podamos Podamos entrar A la fortaleza Que está abajo Y el que está abajo Nos va a pasar Un anillo Parece No sé qué Ahí vamos a cachar Para poder cruzar Para poder empujar Esa piedra Que está ahí Entonces Ocupamos la La llave J Usé la llave Vamos a ir Somos rápidas Chucha Vamos a ir más rápido Para eso ¿No? La misma Guaya Tiene un brillo La experiencia Vamos Estoy avanzando Bueno Debería morir Con dos Porque ya soy más poderoso Se supone que pego más fuerte A ver Sale gordo Ya Este monito nos da energía Igual el jueguito de una paja ¿Verdad? ¿Qué quieren que les diga? A ver si le damos Ya Pues bueno La tenéis corta Vamos Listo Ya Más gorditos Perfecto Subimos acá Ojalá que el segundo nos bote Vamos a pasar por acá Acá hay un dragón Pero lo vamos a evitar Tiene que confiarse el dragón Me puede matar No quiero morir A ver Acá hay un dragón Vamos a esperar que se acerque Ya Vamos una Ahora Vamos Corre Eso Y aquí está el famoso gurú escondido Mira Al weón no más se lo Bueno A lo mejor tuvo mala cueva Y cuando los enanos destruyeron todo Quedó atrapado Veamos que nos dice el gurú Usa esta llave Para abrir la puerta abajo Ahí está el primer manantial Clave O sea Llave Y que más nos dice Vuelve si necesitas otra llave Joker Joker se llama la llave Uy Chao compadre Nos vemos Entonces bajamos acá No nos comemos eso Porque eso es veneno Salimos Y nos vamos Abajo Igual me hubiera gustado Buscar el ungüento Pero filo Igual podemos Y Vamos ¿Qué me pegó? Maldito Ya Aquí vamos Dejarnos Una red potion Hay una marca de Joker En la cerradura En la cerradura Bota no ocupe la marca Item Ya Entramos Usa la llave Avanzamos Cambiamos rápidamente A Red potion Y se la peleamos a este Con todo No había activado La red potion Casi se me olvida Ya murió Ya Y aquí está el otro viejo Sensación Vibración De urgimiento Gracias por venir Reviré el manantial Ahora mismo Bien Bien ¿Y qué más nos dice? Te daré el anillo de rubí Ahora ve Y retira la roca Que obstruye la fuente Ahí tengo el anillo de rubí ¿Qué más nos dice? Confía en ti mismo Tú eres el guerrero elegido Para salvar al mundo Árbol Ya la raja Vamos A tomar otra red potion A ver si se la peleó O no a este weón Igual da miedito Ahí viene Me murió Vamos Me confundo con los botones De repente Vamos Vamos a comprar unas llaves Y nos vamos a ir Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ya Vamos Maldito gusano Listo Seguimos con nuestros 30 lucas Menos mal Y vamos a pasar al pueblo A Bueno ya tenemos las llaves No vamos a necesitar más llaves joker Nos vamos a gilear Por 500 pesos Maldito gusano este Que nos cobra Pero más adelante Los buenos cobran más caro Así que es mejor tratarse acá Después los buenos cobran lucas Perfecto No hagas esfuerzos Ya Adiós Vamos a llevar unas 3 red potion Y estamos Este weón no me da ningún título más Así super hero Vamos a ver Necesitas paz mental Yo meditaré contigo Bueno aquí me da una password Y toda la weón Ahí hay una password Por si alguien la necesita más adelante Vamos Para que siga El mismo juego Que estoy jugando yo Ya Aquí vamos a comprar Unas 3 red potion Y nos vamos a ir A empujar esa super piedra Y Vamos a llegar hasta ahí Ya Red potion Gracias Hola Vendo armas Que te gustaría Ya Otra red potion Y vamos a comprar también Unas botas Vamos a comprar las botas Al tiro Puta Cómo se gasta plata En este juego De mierda Bueno Al menos Al menos Compré O sea Saqué alta plata Puta Para tratar de hacerla Más corta Porque no quiero No quiero que estén Mirando Weón Cómo saco plata Y todo Así que Así la ha sido más cortita Ya Igual Quedamos con 26 lucas Ya Vamos ¿Cómo está nuestro inventario? Ya Tapio Nos vamos De acá A ver Algún comentario De algún aldeano A ver Viejito Tú Que nos cuenta La historia Si puedes Quitar la roca Que obstruye La fuente Hallarás El camino A Mascón Pero no puedes Moverla Sin el anillo De Ruy El anciano Del manantial Lo tiene Ve y pregunta Ya Si ya fui Bueno Yo ya hice Todo acá Salvé Este pueblo Pueden estar Tranquilos Nos vamos De acá Y se acabó Yo creo que Oh Nos dieron Un ungüento De repente Pasa eso Yo creo que ya Terminamos el primer El segundo episodio El primero Es como el intro El segundo Es como este Que tenés que salvar Al primer pueblo Que necesita Las ¿Cómo se llama? Las fuentes purificadas Ahí está Ahí ya está La fuente Activa Ahora vamos A empujar la piedra Yo El día que logre Mover esta roca Quedé loco Así Miren Oh Mamá Mamá Apúrate Ven Cacha Miren Lo que hice A qué le importaba Ya Y aquí Hay una marca De Queen En la cerradura Entonces Como nosotros Compramos la llave Queen Pim Vamos a entrar Use la llave Y aquí Entramos al mundo Que está Como envenenado Está como En las tinieblas El poder del ungüento Se acabó Bueno Esta zona Está totalmente Con neblinas Están todos Para la cagada Porque resulta Que El Bueno Aparecen estos nuevos personajes El meteorito Que cayó Emitió Supuestamente Una nube Tóxica Y Puta Todo Se ve como Nublado Y está como Para la cagada Entonces Por eso Que Está como Todo podrido En realidad Y la gente Está como Está como Refugiada ¿Cachai? Aquí Esto Aquí ¿Ven? Aquí vamos a llegar Como un pequeñito pueblo Un aldeano ¿Qué asuntos Tienes aquí? Este es el pueblo Brumoso De Mascón Vamos a ver ¿Qué nos dicen En la taberna? A ver ¿Qué nos dice la mina? Hay tiendas Afuera del pueblo Ahí venden Cosas útiles Pero es difícil Llegar a ella Me pregunto Si tú podrás Encontrarla Miras Hacia arriba Mientras caminas Bueno Sí, sí ¿Qué onda? Y el guay me dice Cuando el meteoro Es disuelto En el agua Se vuelve veneno Que causa enfermedad Comenzó cuando los enanos Lo trajeron Al mundo árbol Historias más o menos Que te cuentan Para ir entendiendo De qué trata la guay Bueno Este guay nos vende comida Aquí venden A ver Veamos qué armas venden A lo mejor venden algo más bacán Hola Vendo armas Veamos qué vende este compadre ¿Qué te gustaría? Este guay Vende un thunder Larga chill 3, 4 Lucas Ya vamos a comprar El thunder Que es una nueva magia Gracias Y el larga chill También lo vamos a comprar El larga chill Un escudo más grande Puro gasto de plata Puro gasto de dinero A mí me gustaría Poder vender las cosas Anteriores Pero esa guay no se puede Ya chau A ver Escudo Ah Tenéis que equiparte afuera Es otra guay Tenéis que equiparte afuera A ver Armadura Letra armor El arma La misma guay Escudo Larga chill Ya Y ahora la magia El thunder Entonces ahora Como pueden ver Tenemos Se supone que tenemos Un escudo más grande O sea Un poquito nomás Más grande Y Sale Pualdiano Y tiramos como una magia Más pro Más acá Que lo encontramos El guay que vende llave O la vendo llave Sí Ya sé que vendí llave Esta guay Era una vez la he hecho Que cuando uno apretara Guay Fuera más rápido Ya Llave J Llave Queen Vamos a hallar Una de cada una Por si acaso Pero Después la vamos a mostrar Vamos a seguir Mostrando el esquema Ahí Este guay Que nos dice El meteoro Está en la torre Del surfer De Surfer Encontrará la torre Sobre la casa De un gurú Ten cuidado Esta mina Que dice Su esposa Este pueblo Fue cubierto Ahí está Te cuento Más menos De lo que pasó Este pueblo Fue cubierto Por la niebla Desde que el meteoro Cayó Algunas partes Pueden que aún Estén ardeando Ya 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 Está el guay Que cura Ya Compramos las dos llaves Entonces Puede que no sirven Más adelante Igual siempre Hay que tener llaves Una guay Que una lata Hay que tenerla Ya basta O la vendo llaves Que le gustaría Ya la otra llave Cuál ¿Cuál compré recién La queen La queen No caché Sorry Tengo una queen Voy a comprar una jota Ahí estamos ¿Qué te gustaría? La jota Ya 20 lucas me quedan Ya gracias Chao Y aquí Bueno Aquí está el guanquecuri Chao Y ahí sigue Nuestra aventura Por el mundo árbol Podemos llegar Al otro Pueblo De todas maneras Intentamos llegar A otro pueblo ¿No? Ups Igual como que me entusiasma Seguir Vamos Después me matan Bueno Ya me tienen Para la caga Bueno Uy Los weón Es pesado Ocupé una Red potion Este nivel El más latero Del juego A mí Me aburre Este level La música Es como Media siniestra Bueno Allí hay una weón Para subir Esa weón Una trampa Weón Puta Yo Te esforzás Llega allá arriba Weón Y al final Llegáis como A un A un Castillo Donde no tenés Nada O sea Aparece un Jefe Que lo podéis matar Estas veces Pero Ni un Brillo Ni un Brillo Ya vamos Para acá Están las weón Enanos Malditos Vamos Por último Llegamos A otro Pueblo Mira los weón Como me pegan Y quitan caletas Esa otra weón Esos monos Que están arriba Ni siquiera Mejor saber Qué weón Son Dos por uno Bueno Me hice un anticucha Vamos Entre las tinieblas Pueblo Vamos Dos Tres Cuatro Muere Ahora acá en el medio Creo que hay algo Un gurú Yo te daré el título De paladín Asegúrate de merecerlo Ups En esta otra weón Puras trampas Pájaro Igual rara Vámonos Vamos Ir siempre con nuestra Red Potion Activada Puta Ahí está Por si pasa cualquier Improperio Ya Acá arriba Acá tenemos que Belear Creo que con un weón Hay una marca De Queen Ya Ocupémosla Ya A ver Item Sale Me quedan Tres Red Potions Ya Cogemos la Queen Use la llave Queen Ya Pasemos Telen No más Cari a palo Vémosle Ya Aquí lo que tenemos Que hacer nosotros Es ir a buscar Un pendiente Que ese pendiente Nos va Como se llama A poder dar acceso A seguir avanzando En realidad La weón Está muy lejos Vamos Al menos Me gila un poquito Hay que ir con mucho cuidado Ya aquí La weón Se pone Un poquito Raro el juego Hay que ir con mucho cuidado Y el mono Con el que voy a pelear Acá también Me puede matar Weón Es el lado Que me molesta Mira Ponernos a esos weón Justo ahí Weón Vamos Ya Estos weón Te tocan Y te quitan caleta Weón No les voy a mostrar Cuanto me quita Pero Pero al menos Dan buenas lucas Ya Seguimos subiendo Con la torre de la muerte Puta El enano Maldito Lo miré Y te pega Vamos Vamos Púrate Antes de que el enano Me pegue A ver La weón Esa weón Me va a quitar Encima la weón Es saltar Espérate Vamos a hacer algo Vamos a poner Por acá Nos vamos A adelantar A la mierda Vamos Bien Ya Tú mueres Puta Ya Estamos bien Hasta el momento No vamos tan mal Otra weón Obligado Acá está Nomás Lo tiramos Soltamos Para acá Ya Uh Dale enano Maldito Un Dos Tres Cuatro Ya Vamos En los ítems Vamos a seleccionar Nuestra red potion Y aquí Vamos a tener que Entrar a pelear Con todo Un Dos Tres Cuatro Un Culeado Vean Cometela He usado Red potion Puta Que son necesarias Estas weas Weón Muérete Weón Uh Weón Al borde Puta La wea Otro más Item Road potion Puta ¿Por qué lo ocupe? Está bien Justo lo maté Oh Weas Bien Ahí está El rubí Ya tengo El pendiente Perfecto ¿Y esas monitas? Bueno A ver acá ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos corriendo O no? Uh Que hacerle Nada más Este enano Maldito ese Ahora hay que bajar Ah Weón 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 Tras weón Oh Maldito Por último Dame plata Ahora nos vamos Vamos a irnos De aquí Weón De aquí Weón Molestoso Weón Vamos rápido Corre Igual me va a tocar Acuesto Me tocó Weón Esta es la wea La wea es tocarme Weón Ya Vamos a dejar Una Una red potion Por si acá Por si acaso No más Ya Ahora vamos a salir de aquí Corre Eh Vámonos A ver Por qué le pegué Y ahora ¿Dónde tendríamos que ir? Nos vamos al pueblo de nuevo Y nos gileamos Y Vamos a crear unas pociones O nos vamos A ver Déjenme acordarme Si nos podemos ir volando Ya Si Más me la puedo Ya Vámonos Vámonos Bueno La cagué con él Me tiraba Vamos a tener que Le darnos la vuelta Aunque igual No alcance desde ahí Estoy puro vendo Ah Maldito gusano No 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 te mura ahí Vamos Vamos Bueno Si Si acá no alcanza Demás Muérete Ya 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 Vamos a ocuparla Nomás Y vamos a ocupar Ya Vámonos Volando Rajado Corramos Tratemos que Sacarle provecho A las botas Weón Hasta aquí Chucha No Porque Ya El poder De las Windboots Se acabó Uy Justito Vamos Aquí aparecen Unos buenos Más o menos Desagradables Listo No nos vayamos a caer Ya Esto es buena Ahora si que están pobres No tenemos Manapuchan O sea No tenemos Botellitas de geleo Y no tenemos Y estamos pobres de energía Así que tenemos que cuidarnos Con mucho cuidado Vamos Lo que estamos tratando de hacer Es llegar al otro pueblo Maldito enano Muere Listo Llegamos al otro pueblo Lo logramos Buena Eh Y Que nos dicen Es peligroso Que salgas A ver Es peligroso Que salga Y nada más A ver Pueblo Si no tienes Un escudo Mágico Ya Veamos que nos dice El super gurú De la muerte A ver Necesitas paz mental Si Ya Chao Con todo lo que he jugado A ver acá Ah No se lean Aquí Nos cuentan historia Pan Llaves Veamos que vamos a comprar Hola Vendo armas ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Una full plate Compremos la full plate Compremos la full plate Estaban llamando por teléfono La full plate es como la armadura más varígida Gracias Ya listo Tenemos full plate Vamos a comprar Que interesante esta parte Donde tenéis que comprar Una red pouch De hecho una hora cuesta en 800 pesos Bueno Ya Y una más Y después nos geleamos Y estamos Ya Ya Estamos Chao Faltan las llaves todavía A ver Aquí Ya ahí está el otro camino Veamos que nos cuentan aquí en el pueblo Todo sea por salvar el mundo árbol Pugan Aún no tengo una bebida Y este otro Estoy perdido Mi magia no funciona Ya Puro guan es quejándose Llaves Hola Vendo llaves ¿Qué te gustaría? Ya Vamos a ver Que llave nos vamos a llevar de acá Es importante Cachar esa hueá Llaves Kaiser Y llaves Queen Una Kaiser Tenemos que llevar Ya ¿Qué te gustaría? Y vamos a comprar una Queen también Ya Perfecto Gracias Ahora nos vamos a gilear ¿Dónde está el gileo? El healer El curita O sea no el cura Sino el doctor Doctor carero ¿Por qué son tan careros Están los juegos de video? Quiere un tratamiento ¿Por cuánto? A ver 2500 El mono No el hueá Maldito Cara la hueá Todo sea por tener magia Porque los otros hueá Que te den de pan y comida También te llena Pero hasta la mitad Ya Bueno chicos Creo que es hora de finalizar El primer episodio De Faxanadu Como pueden ver Hay nuevos personajes A la salida del pueblo Hay como unos calamares Que flotan Espero que les haya gustado El primer recorrido Porque en el segundo Vamos a terminar el juego Bueno ¿Qué puedo decir Mientras tanto del juego? A mí me entretene bastante La historia O sea Hoy en día Yo creo que nadie Lo juega mucho De hecho he visto Algunos reviews De este juego En YouTube Y como que No lo pescan mucho O tienen pocas visitas Porque La gente como que No lo jugó mucho En ese tiempo Pero yo estoy haciendo Este jueguito El recuerdo El recuerdo Porque Para mí Este juego Lo encuentro Espectacular Para la época Súper bien hecho La historia Genial Y Cachen que hasta tuvo Una serie O sea Un programa especial En la serie De televisión Del Capitán N Ahí la pueden buscar Después Pero bueno Dejémoslo hasta acá Vamos a ¿Cómo se llama? A continuar En el próximo episodio Con la segunda parte De Faxanau Y espero Le haya gustado Más o menos Este primer recorrido Hasta Hasta el pueblo Con neblina Ya pues chicos Los espero entonces En la segunda aventura De Faxanau Y nos estamos viendo En el jueguito El recuerdo Un abrazo Cuídense